¿Cuál es la diferencia entre Facebook y Google? Hay algunas empresas que venden datos directamente a los usuarios, incluso plataformas que permiten a los usuarios vender sus datos a cambio de dinero muy concreto para proyectos específicos, pero creo que eso todavía es algo nuevo y además no representan todavía una parte importante del negocio hoy día. Yo creo que la pregunta formulada así, hablando de riesgo siempre, es un poco perversa y también tendríamos que hablar de las ventajas hacia el usuario. Yo cuando me registro con mis datos en un servicio, no necesariamente Facebook, lo que espero es que estos datos sirvan también para darme una mejor experiencia, un mejor servicio, un mejor producto. Sí que es cierto que espero una responsabilidad por parte de la empresa de ese uso de mis datos, igual que creo que los usuarios tenemos que ser responsables de dónde estamos dejando nuestros datos. Bueno, respecto a los sesgos, yo pienso que sí, que muchas veces cuando desarrollamos un algoritmo de forma explícita o implícita transmitimos ciertos sesgos. También es verdad que pienso que en algún momento eso se empezará a regular de una forma mucho más formal, porque la nueva ley principalmente habla del acceso al dato, de la protección y de cómo se debe tratar de procesar ese dato, pero todavía no se ha llegado a definir nada en cuanto al tema de los algoritmos. Es cierto que ahora están también muy liados con el tema de la patente de algoritmos, pero llegará un momento en el que este tipo de sesgos y este tipo de ética entrará también a formar parte de la ley. Bueno, invito a todos a ver la mesa redonda porque ha estado muy bien, sobre todo la parte que al final, gracias a escándalos como Cambridge Analytica nos dimos cuenta que estaban aplicando algoritmos, que estaban utilizando nuestros datos y como la parte de concienciar, concienciar a la sociedad, que dónde estás dejando los datos, que estás aceptando y luego también la parte de que nosotros somos los que hacemos los algoritmos y para ello debería estar muy ligada a la ética, a un código de conducta, que si aún no está regulado, estaría muy bien que empezáramos a tomar conciencia para hacer el cambio. Muy importante los debates que estamos teniendo hoy al respecto porque al final estamos definiendo cómo tienen que ser los algoritmos que van a dominar nuestra vida mañana. Gracias. 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 Gracias.